Nosotros veníamos hablando con la Intendenta el tema puntualmente de 25 de agosto. Lo habíamos hablado al principio del período y no hace mucho tiempo volvimos a comentarle la necesidad de que 25 de agosto reciba un cambio sobre todo estético, porque la avenida está muy bonita, hay otras partes de las ciudades que están muy lindas también, y el centro se venía como quedando. Están en malas condiciones las veredas, en malas condiciones los cordones. El pavimento no tanto, es un pavimento muy viejo de hormigón, pero es un pavimento que siempre se mantiene. Hubo una renovación de pluviales, que eso también es una etapa adelantada. Bueno, sí, en el período anterior, en el período de Sergio, se había venido avanzando en ese tipo de cosas. Primero, el pluvial ese de 25 entre Ziganda y de Tomasi, que era muy complejo, no solamente por los charcos que se generaban, sino también algunos de los comercios corrían el riesgo de inundarse cuando las precipitaciones eran muchas. Eso solucionó bastante, y también va abriendo camino a las distintas intervenciones que hay que hacer. También hay un interés de OCE de mejorar o cambiar totalmente las redes, tanto de saneamiento como de agua, que de momento funcionan sobre una vereda, y ellos tienen la intención de hacerlas en las dos veredas, para no tener, cuando se hace una reparación, que no se les haga tan complejo, porque tienen que pasar toda la cañería por debajo de la calle del hormigón. Y bueno, eso también se les genera para ellos muy costoso. Así que bueno, están todos los astros alineados para que el 25 de agosto tenga una renovación. Y además nosotros queríamos comprometer a la Intendenta para poder, por lo menos, dar alguna señal y dejar algo pronto este año con motivo de los 150 años, que era algo que se había conversado en la reunión de los festejos del otro día, que tratar de involucrar al Estado, al Estado todo, en posibles obras para libertad, como en algún momento, como comentaba José González, se había logrado en los 100 años, que en aquel entonces se había logrado la concreción de saneamiento para libertad. Bueno, esta es una de las buenas noticias que la Intendenta nos dio en el día de hoy, a su vez también el tema de la piscina. Ahí está. Ahora, con 25 de agosto, ¿se va a mantener aquel proyecto que en su momento se presentó o se va a hacer otro llamado? ¿Cuál es la idea, Matías? No, a eso me refería con lo que se había avanzado en el periodo de Sergio. ¿Se va a mantener esa idea? Hay un proyecto que se hizo incluso con arquitectas de aquí, de la Ciudad de Libertad, el proyecto lo tenemos. Nuestra intención es que sea lo más parecido a ese proyecto. Perfecto. Después pueden surgir algunas modificaciones que por ahí van a estar acotadas según más que nada con el tema de tránsito, que por ahí puede haber alguna sustitución de alguna de las paradas, pero en general va a ser alineado el proyecto ya existente.